El concejal de festejos del Ayuntamiento de Ingenio, Rafael Caballero, se reunía en la mañana de este miércoles 13 de diciembre con los coordinadores de los torneos de sanga que se celebran durante las fiestas patronales de Ingenio y Carrizal. Rafael Caballero se presentó a Francisco Ayón Valido y Agustín Ramírez Pérez, dos personas a las que dio las gracias por la labor desinteresada que realizan todos los años, trabajo que garantiza que la sanga se siga manteniendo con fuerza en el municipio. Por otro lado, junto al coordinador de la concejalía y a una técnico de la misma, se interesó en conocer las necesidades y proyectos en mente, siendo uno de ellos el de organizar unas exposiciones de fotos y carteles de torneos de sanga de los últimos 10 años aproximadamente. Una de las exposiciones se llevaría a cabo en junio de 2018 por las fiestas de San Pedro, en la que se podrían ver imágenes de los torneos que se celebran tanto para la Candelaria como para San Pedro, y otra en agosto para las fiestas del Buen Suceso, en la que se expondrían fotos de los torneos de estas fiestas y de San Isidro. El homenaje a un jugador ya fallecido fue una de las acciones más inmediatas propuestas por los coordinadores. En este sentido, se acordó realizar este reconocimiento al comienzo del torneo de sanga previsto para el 27 de enero, a las 8 de la tarde, en el Centro de Día de Mayores de Ingenio, enmarcado en las fiestas de la Candelaria. Finalizó el encuentro con el agradecimiento del responsable municipal, que reconoció nuevamente a los colaboradores la gran labor de coordinación que realizan, sin la cual no sería posible la celebración de estos eventos.